¡No, padre! ¡Cuatro! ¡Me gustó! ¡No, no, no! ¡Está bien! Le dimos y caímos como A, pero... ¡No, no! ¡No, no! ¡Listo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y eso es así, que si lo seguiré, te van a mover Y tanto de ti, que yo no sabré, que todo el mundo No lo vengo, no lo vengo, no lo pondré Tu sabor, tu pecho, tu lleno vaso de miedo Y no llegaron sin poder, no pide de que no Es un fantástico, el feliz, que yo no sabré Tu amor, tu pecho, tu lleno vaso de miedo Y si no sabes por qué, si te divino de ti Es un fantástico, el feliz, que yo no sabré Tu amor, tu lleno vaso de miedo Y si no sabes por qué, si te divino de ti No hay amor, pero yo no quiero a nadie más Si te ves, si te quedas con libertad Si te voy a dar, si te voy a seguir Seguiré, va a cambiar Seguiré, va a pasar por mi Seguiré, va a acabar, por mi No hay ni enamorado Pues si te voy a ir nonprofit Si te voy a conocer Seguiré, va a pasar por mi Si te voy a dar un Mé A terminar con esta Si te voy a entrar con deportad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!